Muchísimas gracias. Yo recibí el reto hace una semana, Verónica me mandó el libro y debo confesar que no lo pude leer porque realmente voy a tomarme el tiempo suficiente ya que es una literatura que habíamos estado esperando por muchos años. Y no me podía yo rechazar a estar porque tiene el trabajo de tres amigas que conozco por lo menos una década, Verónica Martínez Solares, obviamente Isabel, que nos conocemos del campo de trabajo y también Glenda Tager, que hemos sido personas que hemos crecido dentro del tema y que se refleja mucho la experiencia y también toda una trayectoria de vida reflejada en los artículos. Para mí es muy importante como una nueva generación el poder ver reflejadas las preocupaciones que hemos tenido durante mucho tiempo sobre reflexiones de fondo alrededor de la violencia y creo que esta literatura nos va a servir muchísimo en Guatemala más cuando existe un condicionamiento alrededor de la violencia y el peligro de tratar de criminalizar absolutamente todos sin explicar las razones de fondo. Como bien lo mencionabas, esta es una propuesta generada desde el sur, es una escuela que ha permeado desde Europa y viene del sur hacia el norte pero que por básicamente los últimos cinco años había tenido un retroceso en la formulación del conocimiento por la agresiva corriente que nos viene del norte y que nos hace retroceso en la seguridad ciudadana poniendo los territorios y la defensa de los territorios como lo más importante y no centrando la seguridad con un enfoque basado en la persona. Con este libro retomamos una agenda de seguridad ciudadana que refleja las visiones de muchas personas y también me agrada muchísimo leer lo que se escribe en ella porque trata a fondo cuestiones como la situación de vulnerabilidad y no a los grupos vulnerables por ejemplo. Nosotros estigmatizamos absolutamente todo y tratamos de explicar en una forma muy superficial la situación en la que las personas viven volviéndolas objeto por así decir y llegamos a conceptualizarlas como el niño pobre, el niño de la calle, la mujer víctima y estas reflexiones van muchísimo más allá a decir que estas poblaciones en riesgo y estas poblaciones vulnerables no están determinadas por la situación en la que viven sino que tenemos que analizar el fenómeno mucho más allá de las personas que están envueltas en procesos de victimización y de vulneración y al final el análisis de cómo el círculo puede ser completado y pasar de ser víctima a victimario en el caso de las violencias juveniles que creo que nos hace falta mucho en el país. Gracias a Dios que sale una propuesta como esa. Con esto creo que le hacemos un poco contrapeso a las propuestas como de mano dura o las propuestas que creen que las teorías de los vídeos rotos son lo mejor o las teorías de tolerancia cero realmente tienen algún tipo de resultados. Todo lo contrario son experiencias que han demostrado que no son replicables precisamente porque no se adaptan a los contextos latinoamericanos. Entonces el tener a una serie de profesionales que se han dedicado a la investigación aplicada es muy importante porque no es una investigación eminentemente académica. A mí me ha tocado en los últimos meses o en el último año conocer sobre propuestas de investigación pero que otra vez se alejan mucho de la realidad y que no explican los porqué de los fenómenos sino que pues trazan agendas antropológicas o sociológicas muy separadas de la realidad y que no nos ayudan a los tomadores de decisiones a construir política pública y hacer toma de decisiones basados en procesos de evidencia. Aquí encontramos obviamente una serie de trabajos que están dedicados precisamente a a explicar el fenómeno no en sus consecuencias sino en sus raíces o de dónde provienen y por qué se provoca. A analizar la situación de las personas de vulnerabilidad desde sus diferentes contextos y múltiples contextos. Me encanta la forma en cómo presenta el libro el tema de la compartimentación de la seguridad y yo creo que en América Latina nos acostumbramos durante el tiempo de la guerra fría a hacer procesos de compartimentación en donde no nos comunicamos, en donde una agencia de seguridad no tiene que saber lo que está haciendo la otra o un programa no debe saber lo que está haciendo el otro por los procesos de desconfianza que se generaron durante la guerra fría en los procesos de los conflictos armados internos y la seguridad no puede analizarse en forma compartimentada. O sea, ninguno de todos estos fenómenos que están presentados en cada uno de los estudios están aislados. No puedo estudiar a las mujeres separados de los jóvenes o de las familias o de las comunidades o los procesos de política pública sino que tenemos que entregar una serie de respuestas institucionales pero de forma muy articulada y compleja porque el fenómeno es muy complejo. Entonces, yo lo veo desde dos perspectivas. Primero, como un técnico que no encuentra en el ambiente literatura de investigaciones aplicadas para la resolución de problemas. en donde, por ejemplo, me ha tocado muchas veces tener que analizar experiencias exitosas de otros países para crear programas dentro de gobierno y uno no encuentra la literatura latinoamericana que le permita a uno tomar decisiones. Y luego, ahora ya en los últimos seis meses como viceministro, pues plantea un reto total de utilizar los recursos que se ponen a disposición del lector en el libro para tomar mejores decisiones y orientar de mejor forma la política pública. Obviamente, para mí como viceministro dentro del Ministerio de Gobernación es una herramienta muy poderosa porque no son ocurrencias las que se plantean desde el lado de la prevención que siempre hay como una categoría en donde se trata de darle hasta una cierta ideología a los procesos de prevención versus los procesos de control de la criminalidad en donde los procesos que están más identificados con el sur son centro-izquierda mientras los que están más identificados con las políticas del norte están más orientadas hacia la derecha porque sí hay un proceso de ideologización de la seguridad pero esto presenta una perspectiva bastante neutra, muy científica, muy aplicada a lo que necesitamos los tomadores de decisiones y creo que es una frescura realmente para el tema gracias a Dios no plantea los temas. Yo le mencionaba como un paréntesis yo conocí a Verónica Martínez Solares hace 10 años en un curso que hacía en la Universidad de Chile que se llamaba Profesionales Jóvenes en el curso para Profesionales Jóvenes en Seguridad Ciudadana para América Latina y el requisito era tener menos de 30 años o sea, éramos y tener más de un año de trabajar en temas de seguridad y ahí nos planteábamos con Verónica muchas veces el tema de que había que dar el salto y hacer el cambio generacional para poder explicar desde la perspectiva de los que hacíamos trabajo de terreno la política pública y yo creo que eso está muy bien logrado dentro del libro porque recoge una nueva generación y una nueva perspectiva de escritores en materia de seguridad y marca una marca bien alta en este tipo de ejercicios que se puedan hacer en el futuro y estoy completamente seguro que será un libro que vamos a tratar de impulsar dentro de la agenda del Ministerio de Gobernación porque no es un tema que se conozca a fondo en los tomadores de decisiones en política pública en materia de seguridad lastimosamente la mayoría de tomadores de decisiones todavía tienen un enfoque estatocéntrico y muy basado en la seguridad nacional y todavía existe una idea muy marcada que el tema de la defensa del territorio en sí mismo es un tema de seguridad y solamente es parte y muchos de esos fenómenos se explican dentro del libro pero ya no con silogismos muy usados como el tema de qué es mejor, la prevención o la reacción nos quedamos con esos silogismos hace varios años y no había habido una recopilación tan completa en donde expliquemos ya las cosas desde otra perspectiva y por lo tanto yo lo celebro muchísimo porque nos va a apoyar la toma de decisiones con un referente académico pero basada en una investigación aplicada que creo que es lo más importante y obviamente desde la institucionalidad del Estado pues nosotros estamos tratando que este tipo de ejercicios se hagan con mayor frecuencia dentro de las instituciones de gobierno porque estas son cosas que nosotros no hacemos se hacen muchas intervenciones de territorio a nivel comunitario o sea el tema de la organización comunitaria y los planes de prevención tiene más de 10 años de existir en el país se trabaja en más de 160 municipalidades pero la falta de una continuidad en la línea de trabajo de los ministerios o de las autoridades ha hecho de que no exista una reflexión y una generación de conocimiento a partir de las experiencias que se han hecho en campo entonces esto nos sirve mucho también para solidificar y fundamentar otro tipo de programas como los programas de juventud hacia donde tienen que ir enfocados porque ya no se trata de hacer guetos de jóvenes en donde los jóvenes trabajan para los jóvenes y por los jóvenes que también es una seducción que se tiene en trabajar con procesos juveniles en donde se les guetiza el gueto de los jóvenes está por un lado pobres las mujeres víctimas la organización comunitaria local se instrumentaliza a nivel político y al final de cuentas no obtenemos los resultados porque cada institución hace simple y sencillamente la ejecución de su presupuesto y la ejecución de su programa sin hacer una acción coordinada y esto también se plantea dentro del libro que no se trata de duplicar esfuerzos y de gastar presupuestos en forma desarticulada sino cada vez se tienen que ir buscando mecanismos que hagan que otras carteras en donde se tienen los productos de desarrollo social por ejemplo se hayan vinculadas a las estrategias de seguridad ciudadana y prevención o sea es una gran cantidad de temas yo recomiendo la lectura y por lo menos en aquellas facultades en donde a mí me toca tener cierto tipo de incidencia por ejemplo yo voy a recomendar como casi un texto obligado o un extracto de porque nos presenta muchas respuestas que nos hemos hecho desde la academia y desde la institucionalidad del Estado y que no nos hemos preocupado por sistematizar y compilar y creo que aquí hay un buen producto que nos puede servir para seguir construyendo esa transición en el modelo de seguridad en Guatemala eso es algo que nos hace falta mucho hemos trabajado prácticamente por 15 años ese modelo de transición hoy nos presentamos en un año que es muy difícil y que vale la pena reflexionarlo también como el año de los 20 años de los acuerdos de paz en donde esto debería ya de estar bien entendido y resulta siendo algo 20 años después novedoso dentro de la literatura nacional y que tiene que ir permeando poco a poco para que estos ejercicios sean cada vez más naturales que es la producción de conocimiento a través de las intervenciones territoriales y el trabajo con los grupos en situación de vulnerabilidad trabajar con los grupos en situación de vulnerabilidad es sumamente complejo porque las preocupaciones son muchísimas y hasta la fecha pues no habíamos encontrado textos que entraran tan a profundidad a analizar las múltiples realidades y las múltiples condiciones y las múltiples realidades de la violencia es que estoy seguro de que este libro va a ser una un libro de consulta para la formulación de política estamos en un proceso también muy especial en Guatemala que estamos creando la agenda nacional de prevención en forma interinstitucional, intersectorial y esto nos va a servir bastante para saber qué hacer y qué no hacer en la formulación de estrategias de intervención con poblaciones vulnerables en forma interinstitucional así es de que mis agradecimientos a los coordinadores del proyecto y a las tres investigadoras, al menos que yo conozco que son amigas muy queridas el caso específico de Glenda que es una profesional consolidada en el tema que tiene muchísimos años de trabajar el tema de la seguridad ciudadana y la prevención obviamente con Isabel nos hemos encontrado en múltiples oportunidades trabajando proyectos y pues Verónica Martínez que a mí me consta la calidad de trabajo que estas tres profesionales tienen y estoy completamente seguro que va a ser una experiencia el poder leer de pasta a pasta este libro porque nos presenta una forma completamente distinta de abordar el tema de la prevención y la seguridad ciudadana y creo que está muy bien contextualizado muchas gracias gracias